Tristan Bauer, director de cine nacido en Argentina, entre las películas que ha filmado, se destaca la multipremiada Iluminados por el Fuego en 2005, que hasta el año 2008 había recibido 21 premios. De las 7 películas filmadas hasta 2008, 2, Después de la Tormenta y Cortázar, recibieron el premio Cóndor de Plata como la mejor del año del cine argentino. Iluminados por el Fuego, recibió el Goya de Oro. En 2001, recibió el premio Conex, diploma al mérito por su trayectoria documentarista en la última década. Bauer se ha desempeñado como director de la Señal Educativa Encuentro, perteneciente al Ministerio de Educación Argentino y actualmente es presidente de la Radio y Televisión Argentina, que agrupa a los servicios de radio y televisión pertenecientes al Estado Argentino, Canal 7, Canal Encuentro y Radio Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!